Te escucho. El Plan Nacional de Transporte, en el diciembre de 2015, cambió la gestión de gobierno de Argentina, justo meses después de que se presentaba la contribución de París, por lo que nos llevó a un proceso de revisión de nuestras contribuciones, y les voy a contar un poco en qué estamos y cuáles son los próximos pasos. Para que tengan un poco de idea de la dimensión, porque estoy escuchando a la gente de Costa Rica y de México, cada país tiene un tema de transporte y sus características, el nuestro es un país muy extenso, es un país transportador, y le da esas características que también impactan en el transporte. Bien, estos son un poco los desafíos que tenemos en temas de prioridad, como hablamos de prioridades en todo lo que es en carreteras, trenes de carro, en cinco áreas, en el gobierno nacional tiene competencia, más allá de un gobierno federal, en el gobierno nacional tiene competencia. Como dato, ahí se expresa el 95% de la carga en Argentina se transporta en camión, y a veces en distancias muy largas, pueden ser mil o mil quinientos kilómetros de distancia entre la zona productiva y un puerto, para que tengan un poco de idea de la dimensión del país y de los desafíos. En términos, en términos de movilidad urbana, el gobierno nacional tiene competencia en el área metropolitana de Buenos Aires, porque conviven distintos gobiernos, y esta área metropolitana, y luego aquí se menciona la zona, la mentalidad, y da un poco nota de desafío. En términos de movilidad urbana, el desafío es una ventana de reactivación para un poco bajar los costos y reducir el consumo de combustible que está de pista y necesita mucho sentido. Lucila, disculpa que te interrumpa, se te escucha medio entrecortado. A ver si podés buscar un poco mejor de señal por ahí o acercarte al micrófono, se te escucha un poco entrecortado. Pasando a la revisión, como les comenté antes. Sí. ¿Está mucho? A ver ahí. Bueno, esperemos un minuto a ver si mejora la conexión de Lucila. Hola. Sí, a ver ahí, Lucila. ¿Me escuchan? Sí, no tenemos nada en este... A ver si puedo... A ver la ventana. ¿Me escuchan? Sí, a ver. Bueno, no sé si se escucha mejor. Bueno, porque... Argentina, por su contribución nacional, en ese entonces la contribución incluía una meta de reducción incondicional del 15% y una meta condicionada del 30%. Con el cambio de la administración se conforma el gabinete de cambio climático, que está conformado por todos los ministerios, conforman el gobierno nacional y liderado por el Ministerio de Ambiente. La primera tarea del gabinete es revisar lo que se presentó en París y validarlo en el marco de los planes y programas de la nueva gestión. Eso implicó un trabajo arduo porque el gabinete se conformó en marzo y Marrakech fue en octubre o noviembre, no recuerdo bien. Entonces tuvimos que correr y los cálculos no fueron sencillos. Muchos sectores contamos con muchos problemas de información. Para que se den una idea de la participación del sector transporte en las emisiones, este es el último inventario que realizamos de 2014. En este inventario se puede ver que el 53% de las emisiones en Argentina son del sector energía, del cual, digamos, del total del 100% de emisiones, el 15.5% de estas emisiones corresponden al sector transporte. Somos el subsector más importante de energía y, como verán también en el gráfico de la derecha, nuestra participación en las emisiones es incremental. También a modo de dato, como les comenté antes, el 95% de las cargas de transporte en camión y eso se ve reflejado en las emisiones del sector. El 90% de las emisiones del sector corresponden al sector carretero, que es el más importante. Luego el segundo es el sector aéreo de pautaje, que está muy subdesarrollado en la perspectiva todavía. De ese 90% de las emisiones corresponden al modo carretero, el 61% corresponde a la carga, mientras que el 39% corresponde a los pasajeros. Esto nos da cuenta de la magnitud y el desafío que para nosotros hoy representa el transporte de carga en la estrategia de mitigación de emisiones. En este siguiente slide, lo que voy a ver es que estas veces NDCs que se presentaron en el sector de transporte en París en 2015, había una NAMA de transporte de carretero de carga, un plan canje de automotor y un programa de recuperación ferroviaria, tanto de pasajeros y de carga. La primera medida fue realizada por una consultora y no tenía correlato con un programa de gobierno, o sea, no existía ningún tipo de programa que buscara la eficiencia del transporte de carretero de carga. La siguiente slide fue una NAMA. Luego, el plan canje de automotor de vehículos tampoco es una política que exista ni que vaya a existir, sobre todo porque el Ministerio de Transporte no tiene competencia en materia de vehículos. Y la tercera sí, es una política que existía y que ahora se está profundizando, por lo cual, de las tres medidas que se presentaron en París, es la única que se mantuvo. Como les comenté antes, el transporte de carretero de cargas representa un gran desafío, por lo que tomamos muchas de las medidas que se asistían, y además surgió la posibilidad de lanzar un programa nuevo, que es el programa de transporte inteligente, que emula el programa Smartway de la Agencia Ambiental Americana, y lo que busca es generar un partnership público-privado, donde se transfieran experiencias y buenas prácticas de eficiencia energética, que permitan cierta estrella de calidad, y al mismo tiempo la reducción de consumo combustible, con medidas bastante soft y algún tipo de inversión en camiones. Además de este programa de transporte inteligente, hay otras medidas, como la reducción de la velocidad máxima de las fábricas a los camiones, un plan de catarrización y capacitaciones a conductores. Estas son un poco las medidas que el programa de transporte inteligente se lanzó el año pasado, por lo cual está en una etapa extraordinaria, pero acá con la Universidad de México, subimos mucho la experiencia de México, y los cálculos de reducción de emisiones tienen un poco con la experiencia que lograron con su programa. Luego, tenemos un plan canje de camiones con catarrización de flota, que lo que busca es sacar de circulación los camiones de más de 20 años, que como verán en esta tabla son muchos, o sea, la su gran mayoría, y creemos que, no tenemos una línea base, pero entendemos que su contribución y su solución es muy fuerte. El desafío de implementar un plan de cambio de flota y de catarrización es muy grande, sobre todo porque los transportistas en Argentina en general son cuentapropistas, o sea, son gente que su único activo económico es el camión, y muchas veces no son sucesos de financiación. Por lo cual, cualquier plan público es muy difícil acceso para ellos. Luego, la catarrización y el tracking de esa catarra también es un desafío que aún estamos viendo cómo resolver. Las medidas de transporte de TAC, o sea, de transporte de carretera de carga y de eficiencia, son el desafío más importante que nosotros tenemos hoy, como estrategia de reducción de emisiones ambiental del medio. Luego tenemos la recuperación del sistema ferroviario, que, como les comenté anteriormente, ya existía, lo que se hizo fue revisarla. Se revisa porque se aumentan las inversiones, y al aumentarse las inversiones, se espera mayor captación de demanda, tanto de demanda de pasajeros como de carga. Esto es un poco, a grosso modo, lo que se hace en la área metropolitana de Buenos Aires en relación a los trenes. Y por lo que creemos que vamos a pasar en 10 años de un millón de pasajeros ferroviarios a 4 millones. Lo que estamos midiendo en términos de mitigación es tanto la gama de pasajeros, el cambio modal, como la diluación en varias de estas líneas que actualmente son difíciles. Bueno, ahora voy un poco más detrás de las líneas, que no los quiero tampoco marear. Y luego, lo que más nos compete es, se incluyeron en nuestra MDC, en la MDC de Transporte de Argentina, medidas de transporte urbano sustentable, que incluyen la producción del transporte público, nosotros estamos construyendo muchos BRTs en todo el país, y también incluyen medidas de movilidad no motorizada, modernización de flota colectiva, y promoción de buses con energías alternativas. Por último, creamos una mesa interministerial de movilidad limpia, que lo que busca es promover la movilidad limpia, tanto híbrida como eléctrica. Acá tengo un poco más detalle de la red de metroduces, que es como se llamamos a los BRTs, como se hace en todo el país, por ahí hay casi 2.5 millones de usuarios, y también lo que tenemos son las mediciones de cómo impacta esto en el consumo de combustible y en la reducción. Este es el tal de movilidad limpia que lanzamos entre 4 ministerios, energía, energía, ministerio de ambiente, de producción y de transporte, y tiene como objetivo, además de promover la movilidad limpia híbrida y eléctrico, y también la eficiencia energética. Y también la eficiencia energética. Como gran beneficio de este programa, se aprobó el avance de 4 ingresos a la Argentina, y estamos realizando, junto con la Ciudad de Buenos Aires, que lo sigamos, de las ciudades y otros. Con la revisión que estuvimos haciendo de las medidas de la cumpleaños pasado, como podrán ver, las ferroviarias son muy importantes, lo que el... requiere mucha investigación de infraestructura más al tiempo, y el éxito de ellas a lo largo del año. Y luego, las tres medidas que conforman a TAC, también son relevantes. Tenemos aún muchas medidas sin medir, por ejemplo, todo lo que es movilidad no motorizada, no tiene una reducción, es movilidad eléctrica, y el éxito de ellas a lo largo del año. ¿Lucila? Bueno, pedimos disculpa por los inconvenientes técnicos. Agustín, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, perfecto, sí, hay algún problema con la señal de Lucila, pero bueno, podemos, de alguna manera, revisar las preguntas, hacer las conclusiones, creo que igual varias de las preguntas estaban dirigidas justo a Argentina, así que, en todo caso, las podremos responder vía mail. Había un comentario de uno de los participantes, en general, para todas las ponencias y para el tema de hoy, que, respecto a la pregunta de si los NDC por sí solos aceleran el paso a la movilidad eléctrica, y un aporte de lo que se entendió por parte de México, que los NDC por sí solos son una parte de las acciones a implementar para reducir las emisiones de carbono y no solo a través de la movilidad eléctrica, sino de otras alternativas, ¿no? en Argentina y lo que vimos en Costa Rica. Ahí, ahí, Lucila, te perdimos, no sé si tenés mejor señal o querés que después compartimos la presentación y, bueno, las preguntas las hacemos por mail. Podés buscar un poco mejor de señal, tenemos unos 10 minutos más. A ver. A ver. Si puedes continuar, Agustín. Bueno, sí, entonces hagamos así. Bueno, creo que lamentablemente la señal no fue muy buena, pero pero alguna de las conclusiones que se extraen son muy interesantes y obviamente para la comunidad MOVE esto es muy importante tener estos tres casos al alcance de la mano y, bueno, poder generar las sinergias con estos países para entender la problemática. Ahí veía una pregunta también respecto a si lo planteado por Lucila era respecto a la zona metropolitana de Buenos Aires o para todo el país. Entiendo que es para todo el país ya que este es el Ministerio de Transporte de la Nación y se trata del NDC. De todas formas, Lucila podrá profundizar sobre eso. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Lourdes, ahora o pasamos a las conclusiones. Sí, tenemos un comentario para todos los panelistas que también hace Diana Guzmán de México que comenta que uno de los retos más importantes con la movilidad eléctrica es que cómo y dónde se dispondrán las baterías tanto de vehículos privados como públicos y que este será una gran oposición a la movilidad por parte de la sociedad y saber pienso que vamos a tener que responderlo por mail pero ella deja la reflexión de si se ha pensado qué hacer en este sentido para contrarrestar esto que pudiera tener problemas de aceptación para la sociedad. Sí, bueno, en relación a eso nos abre la puerta para una de las próximas jornadas de MOOC que será acerca de la economía circular y digamos distintos modelos que se tienen para justamente generar servicios en los cuales por ahí las baterías son dadas en leasing o se genera una segunda vida útil y bueno todo genera todo este ecosistema para valorizar las baterías y para que duren la mayor cantidad de tiempo posible y va a ser uno de los próximos temas que vamos a revisar así que Diana desde ya muy interesante tu aporte y bueno como corolario de la sesión de hoy creo que fue muy interesante la visión de estos tres países creo que que todas las medidas que si bien no tratan algunas directamente a la movilidad eléctrica todas generan de alguna manera los pasos en la hoja de ruta que crea el estudio de movilidad eléctrica que ya probablemente todos conocen de ONU Medio Ambiente para las oportunidades para la región y fijémonos como lo que plantea Lucila para Argentina de lograr la eficiencia energética también otro tipo de medidas como eliminar distorsiones de mercado que algo comentó Verena de las medidas tomadas para una eventual grabación a las emisiones en Costa Rica todo esto genera un juego en igualdad de condiciones para las tecnologías cero emisiones especialmente la movilidad eléctrica y esto es lo que plantea el estudio que llevamos a cabo y el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica no es solo directamente sino que tácitamente todas estas medidas contribuyen para para el despliegue de este tipo de tecnologías cero emisiones no es casualidad que 11 de 18 países incluyen el transporte en sus éndices en nuestra región continental incluso bueno hay algunos casos muy interesantes donde por ejemplo Colombia integra dentro de sus medidas de transporte no solamente como mitigación sino como adaptación eso es algo muy interesante en cuanto a la resiliencia que se genera en materia de salud para las poblaciones urbanas más vulnerables con medidas de transporte lo cual obviamente no puede ser dejado de lado desde una visión holística del cambio climático ¿no? entonces bueno creo que eso es todo por hoy quedamos abiertos a las preguntas que tengan vía mail y estamos encantados de responder y los participantes también quedan sujetos a contestarles y bueno ya les llegará las próximas invitaciones para las jornadas siguientes que bueno como decimos la próxima probablemente será sobre este tema de economía circular y modelos de servicios para garantizar esta que es una de las grandes inquietudes que tiene la región sobre las baterías la vida útil y sobre digamos no dar una respuesta además del cambio climático y la calidad del aire a lo que es esta tendencia a triplicarse la flota sobre todo en nuestra región y que eso va a generar otro tipo de problemas además de estos entonces bueno muchas gracias a todos y les agradecemos de parte de la comunidad hasta luego gracias y también agradecemos la paciencia porque tuvimos muchos problemas técnicos el día de hoy hasta luego